difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día cada 16 de septiembre la iglesia católica celebra juntos al papa san cornelio y al obispo san cipriano dos amigos en el señor que se opusieron a los errores y herejías en las que cayeron muchos cristianos de los primeros siglos ambos concluyeron sus vidas abrazando las palmas del martirio cornelio cuyo nombre significa fuerte como un cuerno fue el vigésimo primer papa de la iglesia católica afrontó con firmeza la herejía de novaciano teólogo que proclamaba que la iglesia no tenía el poder suficiente para perdonar pecados graves los llamados lapsi y que por lo tanto no podía absolver ni acoger de nuevo a quienes habían incurrido en la apostasía ciertamente a causa de las crueles persecuciones muchos cristianos habían abandonado la fe o habían abjurado pecado de apostasía por temor a las amenazas del poder temporal torturas prisión o la muerte sin embargo no fueron pocos los que reconocieron su falta y pidieron ser nuevamente admitidos en el seno de la comunidad cristiana el papa cornelio fue el primero en alzar su voz contra la herejía de novaciano sosteniendo que dios no negaba a nadie su perdón y que no existía falta que no pudiese ser resarcida por la misericordia divina cornelio es como hubo a novaciano y éste eligió con sus seguidores el camino del sisma convirtiéndose en antipapa entre quienes apoyaron al papa cornelio en la doctrina sobre el perdón estaba san cipriano obispo con quien guardó una estrecha amistad cipriano quien se encontraba a la cabeza de la sede de cartago respaldó públicamente la postura pontificia en contra de novaciano por lo que se hizo de enemigos y detractores vale precisar que el papa cornelio no sólo tuvo que sufrir por la controversia con novaciano y sus seguidores los cátaros los suyos fueron también los tiempos de otra sangrienta persecución esta vez organizada por el emperador decio cornelio fue enviado primero al destierro y más tarde en el año 253 tomado prisionero y condenado a muerte murió decapitado por su parte cipriano en cartago padeció también los duros años de la persecución de decio y tras la muerte de éste tuvo que sufrir la organizada por su sucesor valeriano cipriano fue condenado a muerte por negarse a ofrecer sacrificios a los dioses y por resistirse a la prohibición de celebrar la eucaristía y administrar los sacramentos él al oír su sentencia exclamó gracias sean dadas a dios como cornelio murió decapitado en septiembre del año 258 los dos amigos unidos por cristo en la misión pastoral padecieron por causa de la fe y dejaron un testimonio de fidelidad a la verdad revelada testimonio que sellaron con su propia sangre los nombres de cornelio y cipriano son parte de la liturgia específicamente se les menciona en la plegaria eucarística en su primera formulación al lado de otros santos y mártires de los primeros tiempos del cristianismo déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones